La Junta de Castilla y León basará su promoción en Fitur en los caminos a Santiago como factor clave de desarrollo turístico. Lo ha anunciado la consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, en la presentación de la participación de la Junta en la Feria, que se celebrará entre los días 23 y 27 de enero en Madrid. Y con vistas al próximo año Jacobeo, que se celebrará en 2021, mostraremos toda la oferta turística de la comunidad en torno a los caminos a Santiago a través de diferentes espacios temáticos relacionados con nuestro patrimonio, con nuestra cultura, con nuestra naturaleza o con nuestra gastronomía. Y lo haremos mediante materiales gráficos que permiten transmitir la riqueza, la variedad y la singularidad de la oferta turística de Castilla y León como destino ideal para viajar en familia, para viajar con amigos, para hacerlo en cualquier época del año. La consejera también ha destacado los tres grandes objetivos para este evento internacional. Compromisos de esta legislatura. En un primer lugar, tendríamos que señalar la consolidación de nuestro sector turístico como sector productivo generador de actividad económica y de empleo. En un segundo lugar, hemos de hablar del desarrollo de nuestro medio rural a través del turismo y también es necesario hacer una referencia a la promoción de la imagen de Castilla y León como destino turístico, tanto a nivel nacional como internacional. Dentro de las acciones de apoyo a los empresarios, además del stand institucional, la Junta pondrá a disposición del sector un espacio comercial en el pabellón 8 de IFEMA. Está previsto que participen más de 160 empresarios de la comunidad con el objetivo de superar los 700 contactos comerciales de la pasada edición.